La luna es la fe Donovan Ferretti, director de Ticketing en las Olimpíadas Río 2016, gracias por recibirnos. Un gran placer tenerte acá, gracias a vos. Contanos cómo se llama esta central de inteligencia olímpica que organiza todos los Juegos Olímpicos de Río. Tenemos acá el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río. Trabajamos en las más diferentes partes acá, tanto en la venta de boletos, como por ejemplo en la parte de los transportes, en la parte de los deportes, la ciudad, los aeropuertos, hay mucha cosa que hacer acá. Al final de los Juegos de Londres empezamos a desarrollar los precios acá para los eventos en Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia de Londres y qué aprendieron para aplicarla en Río? La experiencia fue increíble. También utilizamos la experiencia de Londres, las cosas que no quedaron tan bien para hacer un desarrollo mejor y tener acá en Brasil esto implementado. Como por ejemplo la reventa de los boletos. Hoy se nos puede atender a una competición, nosotros hacemos la reventa y la ayudamos. ¿Y ustedes toman esos boletos y se pueden revender a través del comité? Sí, sí. Y hacemos la devolución del 100% del valor que había pagado. ¿Cuántos son los tickets que se van a vender para estas Olimpiadas? Son como 6 millones de boletos acá. ¿6 millones de tickets? Sí. Y ya hicimos la venta de 4.2 millones de boletos hasta ahora. Impresionante. ¿Y cuántos van a ser los tickets para los Juegos Paralímpicos? Para los Juegos Paralímpicos son como 2.5 millones de boletos también. ¿El valor de los tickets es el mismo? Sí, el mismo y es muy accesible. Para los Juegos Olímpicos empezamos en 40 reales, que son como 12.15 dólares por boletos. Y para los Juegos Paralímpicos es más accesible, empezando en 10 reales. 10 reales que son 3 dólares y medio más o menos. Los precios que tenemos acá en Brasil son comparables con los Juegos en Sidney, que pasó a 16 años atrás. Muy accesible, una gran chance de tener una gran experiencia acá en Brasil. Yo me siento muy poderosa de tener todos estos tickets en mis manos. Me parecen extraordinarios. Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. La primera repórter argentina con todos ellos. ¿Qué expectativa tienen de que estos tickets vayan a los brasileños y cuánto crees que puede ir a público internacional que vaya a visitarlos? Bueno, cerca de 30% en la idea que tenemos de lo público internacional y 70% de lo público local. ¿Y argentinos? Tenemos que hacer una invasión acá más una vez, como la Copa del Mundo. Tenemos un gran volumen de venta de boletos para Argentina. Por ejemplo, para la natación, para los centros acuáticos, para el nado, para el hockey, que son muy fuertes. Para el rugby también, si me ocurre. El rugby, el fútbol. El fútbol. Sí, hay mucha venta y estamos acá de rastos abiertos. ¿Qué consejo le darías a alguien que hace la compra del ticket por internet? Es la forma más sencilla. Porque puede ser la compra y la impresión en tu casa. Y va directamente al evento. ¿Y eso tiene los mismos códigos de seguridad que tendría un ticket físico? Se cambia un poco, pero el control va a ser por los códigos de bajas, por los barcodes. También es tan seguro cuanto un boleto acá que puede recoger en la boletería, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!